Esto es Ya, Noticias Contrarreloj. Hola, ¿qué tal a todos nuestros queridos oyentes? Bienvenidos. Kristen Medina les saluda en esta edición Ya, Noticias Contrarreloj, edición lunes 13 de mayo 2024. Y estas son nuestras informaciones. El gobierno talibán informó que el número de fallecidos por las devastadoras inundaciones en el norte de Afganistán se elevó a 342 con más de 1.600 personas heridas. En la provincia de Banglan es la más afectada, con 315 muertos y más de 2.600 viviendas destruidas total o parcialmente. Las lluvias al sur de Turquille provocaron que las calles se convirtieran en ríos por las graves inundaciones que azotan este país. El gobierno decidió suspender hoy las clases a causa de este temporal lluvioso y formaron las autoridades. Y siempre hablando de lluvias, el mundo entero está viviendo parte de estas lluvias en todos los continentes y vamos a quedarnos ahora hasta África, en Kenia, donde el número de muertos por las devastadoras inundaciones que han golpeado este país africano por las lluvias torrenciales desde mediados de marzo subió a 277. Asimismo, más de 380 mil personas se han visto afectadas por las inundaciones en Kenia, incluyendo cerca de 280 mil que han sido desplazadas de sus hogares. En Indonesia, los rescatistas recuperaron más cadáveres hoy lunes después de que las lluvias del monzón provocaran inundaciones repentinas en la isla Indonesia de Sumatra. Las torrentes o los torrentes de lodo volcánico mataron al menos 43 personas y se encuentran 15 desaparecidas. Y en Estados Unidos, la primera persona que recibió un trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado, se trata de Richard Rick, de 62 años de edad, ha fallecido casi dos meses después de someterse al procedimiento, según han informado sus familiares y el hospital que ha realizado la cirugía en Massachusetts, Estados Unidos. Y nos quedamos en Nicaragua, donde este fin de semana perdieron la vida 5 personas en accidentes de tránsito en nuestro país, elevando la cifra global de tu nueva radio ya a 382. De estas, 334 eran hombres y 48 mujeres. Los accidentes mortales durante este sábado 11 de mayo y domingo 12 de mayo ocurrieron en los departamentos de Rivas, Somotillo, Chinandega, León, San Rafael del Sur, en Managua y en el departamento de Ginoteca. El ciclista Jesús Cárdenas Dávila, de 62 años, conocido como El Chino, fue la primera víctima mortal desde el lunes 13 de mayo, al ser atropellado frente al Estadio Caciques de Diriangén, en Diriamba, departamento de Carazo. Con el deceso de este ciclista ya suman 15 los fallecidos en tragedias viales, en lo que va este 2024 en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas de tu nueva radio ya. De una apuñalada en el pecho perdió la vida el nicaragüense de apellido Spineda Urrutia, de 35 años de edad, en La Tigra, en San Carlos Alajuela, Costa Rica, en la mañana de ayer domingo. Las primeras versiones indican que supuestamente el Nica fue acuchillado por un sujeto de apellido Núñez, al que aparentemente intentó agredir. Más información en tu nueva radio, ya viajamos hasta Brasil, donde el balance oficial publicado el día de hoy por la defensa civil de ese país reveló que las inundaciones que afectan desde hace días la región Río Grande del Sur ya suman 147 personas sin vida. Ayer domingo, al menos, se recuperaron 11 cadáveres más. La devastación obligó, además, a más de 600 mil personas a abandonar sus viviendas. De ellas, casi 81 mil se encuentran en refugios montados en escuelas, clubes deportivos y otros establecimientos. Las lluvias causando estragos, muerte, devastación en muchos países en todo el mundo y los expertos también lo están atribuyendo a este cambio climático. Cuidémonos y sigamos protegiendo nuestras vidas, cuidando nuestro entorno y también queriendo nuestra madre tierra. Soy Cristian Medina, acompañándoles en este Ya Noticias Contra Reloj. Nos escuchamos en el próximo NotiPodcast. Esto es Ya Noticias Contra Reloj.